En este sentido, pues es una cuestión también de celebrarlo, ¿no?, porque significa que a lo largo de estos 10 años se ha ido asentando y es algo que constantemente nos reclaman el pequeño comercio de la ciudad, por lo tanto, significa que tiene un valor añadido importante, no solamente por lo que se pueda producir en el conjunto de los días de feria, sino también por el hecho de darse a conocer más a otras zonas que quizás no estén ubicados esas zonas comerciales, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que espero y estoy convencido que este año me volverán a plantear que están muy contentos de que fue la historia de Celebre. Se ha cambiado de fechas, yo creo que también hace muy coincidiendo con las fiestas, cuando la gente sale más a la calle, sobre todo este fin de semana, pues yo creo que va a ser un éxito. En general, todas las ferias que hemos montado, la calidad del pequeño comercio que se ha expuesto en nuestra feria es importante y además así reconocen el esfuerzo del ayuntamiento y, bueno, pues vamos a iniciar la visita. A partir de ahí ya, pues lógicamente estoy convencido que la valoración va a ser altamente positiva. Lógicamente es la feria del comercio. Nosotros, cuando esto se comienza hace 10 años, se empieza de una manera, bueno, pues, discretamente a ver qué surgía y no solamente es una de las ferias más consolidadas en el sur de Madrid, sino que ha sido un referente y otros pueblos, lo puedo decir con todo el orgullo, no se han copiado, ¿no? Incluso está el nombre en algunos pueblos, con lo cual yo creo que esa es la señal. Las ganas, como veis, la motivación y las ganas que tienen los comerciantes de este tiempo, de estar aquí, de visibilizarse, ¿no? Ante toda Fuenlabrada, yo creo que eso es lo importante. Es decir, que 10 años después siga habiendo las mismas ganas o más incluso que antes. Bueno, pues es que novedades. Este año lo que hay son muchas actividades para celebrar el décimo, el décimo aniversario, con lo cual yo invito a todos los vecinos y vecinas a que se pasen a lo largo del fin de semana, porque van a tener aniversarios, pequeñas sorpresas, talleres para niños y para adultos, un poco, bueno, no adelanto nada porque si no entonces las sorpresas no son sorpresas. O sea, que no se adelanten ninguna sorpresa. Que van a estar aquí y en su tiempo lo tendrán. No se adelanten ninguna sorpresa, entonces. ¿Eh? No se adelanten ninguna sorpresa. Mañana yo sé que hay una pequeña celebración por los 10 años, mañana por la tarde, o sea, que te invito a, pues eso, a que vengan y lo vean, no voy a adelantar nada, que vengan y lo vean. Sí, efectivamente, con este tipo de actos y de eventos se viene a fomentar el pequeño comercio en la ciudad y es verdad que unido, lo decía anteriormente el alcalde, unido a las fiestas, pues yo creo que se va a dinamizar bastante la visita de los vecinos y las vecinas a este encuentro, ¿no? Y llevamos un día, quiero recordar que llevamos un día muy importante, hemos hecho una inauguración de un centro de mayores, el Ferreri Guardia, y esta tarde, con la presentación del Fuenlas Talk, yo creo que estamos empezando el curso, el curso, bueno, pues en septiembre yo creo que empieza el curso en nuestra ciudad y lo estamos empezando con muchas ganas y con las fiestas próximamente. Nosotros intentamos siempre hacer políticas que incentiven la creación de empleo y es verdad que hemos aguantado bastante bien, con lo cual yo creo que es, bueno, es de felicitarnos, aunque tenemos que seguir trabajando por crear más empleo. Es la primera vez que acudes a la feria y yo creo que acudes en el mejor de los momentos, es en el décimo aniversario, ¿verdad? Pues yo tengo muchas esperanzas y mucha ilusión, he puesto mucha ilusión en esta feria y poder mostrar aquí en este ambiente mi trabajo. Estamos con Carmen Rodríguez, ella es la cocinera de la Gata Azul y además propietaria también de esta cafetería Jack, que lleva muchísimos años en Fuenlabrada, ¿verdad, Carmen? Sí, llevamos 16. Ni más ni menos, y además ahora os habéis metido en otro embrollo, que es el catering. ¿Exactamente qué es servicio en el catering? Pues damos servicios de catering en general, eventos, comuniones, bautizos, cualquier cumpleaños, cualquier cosita que se te ocurra celebrar, que nosotros te podemos llevar, te organizamos la comida.